Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para alabarte Un corazón para servirte Yo quiero un nuevo corazón, Señor Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para alabarte Un corazón para servirte Yo quiero un nuevo corazón, Señor Limpio Limpio como el cristal dulce Como la miel Un corazón que sea Como el tuyo, Señor Limpio como el cristal dulce Limpio como la miel Un corazón que sea Como el tuyo, Señor Dame un nuevo corazón, Señor Un corazón para alabarte Un corazón para servirte Yo quiero un nuevo corazón, Señor Limpio como el cristal dulce Limpio como el cristal dulce Como el cristal dulce Como la miel Un corazón que sea Como el tuyo, Señor Un corazón que sea Como el cristal dulce Limpio como el cristal dulce Como el cristal dulce Y yo quiero un nuevo corazón, Señor Como el cristal dulce Como el cristal dulce Gracias por ver el video.